CNPC. Patrocinador oficial de la Copa Garrafa Sánchez. 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 y espero que sea un poco mejor next time Pequeja y el team mate Thiago y el club Por un final la vota es para grande y para atrás de él. ¡Mira vos! Fue tan good. ¡Opa! Le di 5-4. Sí, claro. Adalizó. Adalizó. Son todos iguales los brasileños. Que me disculpe el Oriente. ¿Qué hizo? ¿La rabona el loco este? No. Me parece, eh. Es un partido de puro grass. ¡Opa! ¡Opa! No hay que no lleno. Creo que ya te esperan, coreano. No podés hacer lo mismo siempre. ¡Mira vos! ¡Duro! Sí. 10, ¿no? Vale. Vale. No, dos reunas. Ahí, ahí. Imposible. T-3, 2, 3 a 1, la scoreline. Restart the game. T— Émil Huybié. Ticep, man. Ticep, man. Ticep, man. Ticep, man. Ticep, man. Ticep, man. ¿Qué es eso? Ya, lo jones, ¿verdad? He made that look like a poor pass with a very good interception. Playing at home, I think they feel that they can work the old sidetrack today. Yeah, this system, I think they're comfortable with, Martin. It's all about the timing of the run. Yeah, he's having a little go with his team-mate. He did want that pass earlier. Thiago. That's a good spot by the defender. Tacky, well in. Perisic. Sanchez. Le play. There's a guy right now. Yeah, I can catch him. I think they're playing well while turning on the star, but they do get the ball well in these wide areas. Center. I feel. I'm really mad. ¿Has ido a lo largo? ¿Has ido a lo largo? Creo que sí ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sacate! ¡Sacate rápido! ¡Sacado! ¡Sacado! ¡No! ¿Has ido a lo largo? Sí ¡Una mano en 4 giornas! ¡Una familia, su compañero! ¡Ah! ¡Kita! No podés así, ad eterno. Hablaba en latín, tío. Tremendo. Políglola. Agarrala, agarrala. ¡Opa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Diabó, diabó! ¡No me salió! ¡Eh, me dejá la distancia, luego! ¿Qué haces? ¡Four minutes! Con algún peligro a la oposición, ahora que están aquí. Procesión en la midfield área. Muy importante, dependiendo de la intercepción de eso. Buena idea. No, no está ejecutado con suficiente suficiente, realmente. La rumba es una buena. Un poco penalizó. ¡No queda acá, Susi! ¡No queda acá! Jajajaja. ¡Jajajaja! Jajajaja. Jajaja. Me hagamos toda la vida, tratando de ponerme adelante del arquero, y una vez que sale. Segundo tiempo CNPC Patrocinador oficial de la cocina Rafa Sánchez Perfecto, te referiste Chacuá, volámoslo Oh, no veía que la gruta ha agrandado Dejó tal va Qué salón Salahor 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 ¡Los! ¡Qué hermoso! ¡Bien! ¡Sorí! ¡Bien! ¡No se ha llevado de nadie! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hizo lo que quiso el ciudadano! ¡Bien, Harry! ¿El 3? ¿Eh? ¿El 3? ¡No! ¡Sala! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es la pasada que le pegó! ¡Ven! ¿Cómo fue yo? ¿Está bien lo que escuchó? Cuando se le enfríe el cuerpo, ¿no? Si Dale, rudeza Ve que ellos están siendo rudos Empecemos más solo también, eh ¡Vale a las canciones, de la opción! ¿Se ha conocido? ¿Están muFROS? ¿No se ha conocido? ¡Vale a luchada! ¡¿Qué lejos? ¡Vale a la detalla! ¿Qué lejos? ¡Era sostiene que la señala! ¡Has sonido! ¡He ha venido! ¡Era atsar! ¡No volver a la vuelta! ¡Bien que el lien está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues acá te lo pones! La verdad es que está malo, está aquí sufriendo. El trauma de la Copa del Mundo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se está? ¿Qué es lo que está haciendo? Se sigue, se sigue como la liga inglesa, mira, lo sacó en el cuerpo, esta bestia, y el Sánchez. ¡Qué negrino! Lo han mirado a ir hasta dirigiendo. Estás despilotando el partido. No, a largo, Francisco Firmino. A largo es que el esquizofénico este va a pensar que es Juan de Paloma y no la va a hablar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Cutti, eh! ¡A la cargolino! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Uy! Se pasó de vuelta ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡No! Hace cambio de alegras entre nadie ¡Qué hijo de puta! ¡Por abajo, maestro! Casi me sale de vuelta ¡Se le gusta! ¡No lo puedo dar el tiempo! ¡No lo tire, no lo tire, no lo tire! ¡Juez! ¡Listánese, juez! ¡Me llama! ¡No lo tire! ¡No lo tire! ¡No lo tire! ¡No le tire! ¡No lo tire! ¡Partidas! All credit to everyone involved here, the game could have been called off really, they played it, and aren't we glad they did? Even when it was called, it didn't teach us good, the play was even better.